El chatbot es un aplicativo, este link está distribuido en varias plataformas virtuales en donde la persona puede acceder y se le va a presentar un cuestionario. Entonces esta persona responde a este chat. Lo que nosotros hacemos es descargar esta información y asignar a los psicólogos que están a cargo para realizar las atenciones de primeros auxilios psicológicos. La llamada tiene como fin realizar una evaluación de salud mental. La estaba llamando porque usted completó un cuestionario de salud mental. Es un clic y ya tienes el cuestionario que de repente lo podrías tener en una consulta psicológica. No puedo verla a la persona, no puedo estar con ella físicamente, pero a través de la llamada puedo escucharla, puedo sentir lo que está pasando. ¡Gracias! ¡Ap�� en esperanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.